Otra vez el duendecillo verde hace de las suyas. En esta ocasión esparció su magia por el pediátrico de Cienfuegos para alegrar a los más pequeños que por diferentes causas deben permanecer ingresados en este centro de salud. Una sala de juegos que desde hoy abrirá sus puertas para lograr una sonrisa en los niños a pesar del dolor provocado por la enfermedad y esto lo ayudará en su recuperación. La sala de juegos El Duende Verde, también haciendo referencia a como se le conoce y a la canción de los hermanos nuevos El Duende Verde, es un espacio concebido para la terapia más bien psicológica, los pacientes que tenemos ingresados acá en el centro. Siempre ha sido un anhelo, contábamos con ella y debido a la restauración y diferentes procesos que se han llevado a cabo en la institución fue obviada en un tiempo y volvimos al rescate de la sala de juegos. Por eso hoy 15 de febrero en marco las actividades del Día de Lucha contra el Cáncer Infantil y donde nos acompañaron pacientes que aquejan este tipo de enfermedades en el territorio Cienfuerro que hicimos inaugurar nuevamente este espacio con un nuevo confort, con un nuevo modelo de diseño más agradable a la vista de los niños, de mayor interacción. Duende Sillo Verde permanecerá abierto todos los días, no solo para los niños ingresados en la institución, sino también para quienes asistan a consultas externas de algunas especialidades. Este va a ser el espacio para que todos los niños con patologías crónicas y que se encuentren en algún momento en nuestra institución, que tengan la posibilidad de que su condición patológica le permita llegar acá. También el espacio cuenta con una consulta de psicología, es decir que también todo el paciente que acude a la consulta externa de psicología va a tener su uso también en este espacio para el desarrollo de las diferentes técnicas que amerita la especialidad para el tratamiento de los pacientes. Este es un sueño anhelado por médicos y trabajadores del pediátrico provincial. Una sala de juegos llena de amor y juguetes al mando de duendecillos verdes divertidos que esparcirán su magia para que los niños y sus familiares olviden, aunque sea por un momento, el dolor que los aqueja. Marian Cueto, Groero, Notic Sur.